bueno arrancamos bien son 20 y 20 voy a sacar un poco la ropa mojada ahora el problema es la comida no logramos cazar absolutamente nada el plan que teníamos era tirarnos hacia el río podríamos investigar esta zona acá pero agregaron una zona nueva así que no sé si en lugar de venir acá nos podríamos tirar hasta este río y revisar estas zonas por aquí y ya nos pegamos una vuelta por acá a ver qué tal esto tiene pinta de ser como una fábrica o algo así y la idea sería ir al río para tratar de pescar y conseguir algo de comida porque no sé qué tanto vamos a demorar a empezar a morirnos de hambre el problema es que movernos de noche va a ser bastante peligroso porque no sé a dónde me estoy metiendo no sé si vamos a tener un lugar para dormir y si dormimos en el vehículo puede llegar a ser bastante peligroso lo que vamos a tener que hacer ahora es tomarnos el borbon este y movernos al amanecer vamos a agarrar todas las cosas y nos empezamos a mover ya mismo no tuvimos suerte cazando no estamos encontrando absolutamente nada en la ciudad y no sé qué tan rentable va a ser quedarnos aquí o si es que no encontramos nada nada me va a llevar esta hoguera también vamos a ponerle combustible que habíamos encontrado y creo que nos retiramos así que la idea es salir de central ya no vamos directamente del río a ver si podemos conseguir algo de comida las cosas se han ido complicando en tema alimentación ahora el tema es a dónde nos vamos a dirigir luego de establecernos en el río vamos a ver si podemos ir a la zona nueva quizás teníamos planeado ir a la estación de trenes pero podríamos investigar las cositas nuevas sé que me estoy perdiendo de revisar mucha cosa en la ciudad el tema es que no creo que haya mucho más si revisamos el mapa hay puras casas las zonas importantes ya lo vimos la iglesia no pudimos entrar y me queda eso por ahí arriba nada más lo otro es todo casitas no creo que vayamos a encontrar muchas cosas ahí en las casas los contenedores no van a tener nada seguramente o casi nada y al rebuscar es lo único que nos podría ayudar así que en lugar de estar ahí quizás perdiendo tiempo nos empezamos a mover por eri y la idea es explorar y ya nos alejamos a un lugar seguro para poder pescar y conseguir algo de comida también esto tienen pinta de ser de macoy quizás se pueden tener algo lo traigo muchos atrás no voy a no voy a pararme y bueno que tengamos una muy buena cantidad de combustible no tenemos que estar ocupando nos al menos por ahora así que podemos avanzar tranquilos por el territorio esto así estación de trenes ahí es donde íbamos a entrar nosotros y vamos a venir a pescar acá pero vamos a cambiar las cosas y nos venimos a este lugar a revisar combustible esto es dark falls y zona industrial el e 13 vamos por acá este camino nos va a llevar también hasta el mismo río se puede pasar por acá si bueno podemos parar un poquito por acá hay unas sillitas ahí ven vamos a conseguir comida para ahora a ver si no me sigue ningún zombie hay unas casitas ahí adelante vamos a pescar un poquito para que esté temprano y después nos movemos hasta ahí adelante a ver que hay vamos a agarrar una ramita vamos a ver si tenemos suerte con algo de esto sacamos algo de comida bien empezamos bien tararira un salmón pequeño ya tenemos algo de comida para hoy oh de donde vino este bueno habrá gente de este lado quizás imagínate que que salgan por la espalda quizás no da tiempo de salir corriendo pero un corredor a través de los árboles que te salga por la espalda puede estar muy cerquita ya pescamos un poquito lo que si me convendría sería traer una barbacoa o algo para cocinar todo mucho más fácil nice grande pero menos 27 ok menos 27 eso también ya nos da esta comida al menos para hoy vamos a armar la boviera cortamos filetes salmón la tararira cortamos un poco de leña este poquito de leña ya da para cocinar todo eso son 6 horas de fuego vamos a sacar unos rectales de este zombie bien sentimos con esto lo que vamos a hacer ahora es comenzar a movernos voy a investigar un poquito acá a ver que hay y nos vamos a nos vamos a tirar hasta ahí arriba y a la noche quizás nos venimos acá para terminar de o para pescar un poco más y para pasar la noche aquí a las afueras un poco más tranquilo preparo una ensaladita ahí ya tenemos algo para para comer nos vamos a ir sin el remolque menos consumo de combustible espera que esto debe estar pronto en vehículo ah hay una hay una comisaría una comisaría una comisaría de madera una comisaría no sé si habrá algo ahí adentro hay que tener cuidado acá está lleno de policías ahí bueno es una comisaría pero digo está lleno de zombies nice cuidado con estos hay que ir cuidando los filtros hay que ir cuidando los filtros de no pasarnos vamos a ruido ahí así traemos los de arriba también y hay que salir de acá por si nos baja alguien por la espalda chaleco chaleco ya tenemos mi chaleco está en buen estado ¿verdad? sí ahora por dónde se sube la parte de arriba acá hay que tener cuidado por si hay zombies entre los árboles no hay no hay nada acá solamente una cárcel ay qué susto me pegó este zombie boludo se puso a correr ahí no sé si terminarán rompiendo esas puertas pero este la verdad que sería un muy buen lugar para venir a dormir la noche a ver si alguien me tiró la llave de acá mmm qué pena porque si no intentábamos abrir esas puertas de ahí arriba y pasábamos la noche tenemos camas y todo quiero ver si le puedo pegar con la lanza a través de las rejas no creo no así se puede bien así ya los limpiamos este no puedo bueno nos quedamos sin matar a este voy a revisar esta casa esto puede ser una casita arriba o sea no podemos quedar ahí a dormir hay que tener cuidado que no hayan zombies y listo guía para vehículos comerciales oh esto me viene bien me viene muy bien eso no pensé que iba a tener algún tipo de de casa acá arriba me gustaría dormir en una de las camas que está en la prisión pero ese zombie ahí al lado seguramente no nos va a dejar dormir no entiendo como el otro me dejó matarlo y ese llegarle a esto oh sí nice bueno hay que tener cuidado ahora de que no vaya a venir nadie por esos golpes que acabo de dar y podemos dormir acá adentro vamos a comer bueno 4.30 de la mañana 4.30 de la mañana tenemos salmón estamos bastante bien de comida ahora tratar de conseguir un poco de agua y nos vamos a donde habíamos dicho agua tengo en el remolque así que vamos a pasar por allí tengo agüita y no es necesario hervir nada antes de irnos voy a revisar esta casita acá yo no la quise revisar el día anterior porque ya estaba ah esto es un bar sacamos el tablón a ver si hay algo de comer acá adentro cerveza vino no mucho más cigarros ah acá hay papitas llevamos esas papas y me voy a llevar la cerveza ahí está vamos al remolque agarramos algo de agua nos vamos a esa zona industrial que habíamos visto ahí arriba escucharon el vehículo hay que tener cuidado vamos a tomar un poco de agua y llenamos la botella vamos a poner la comida en el asiento del acompañante que es bastante pesada todos esos filetes esto esto también lo voy a poner para acá ya tenemos agua hay que ir cuidando un poquito el filtro ese hay que reemplazarlo dentro de muy poco después volveremos por estas cosas armamos el campamentito pescamos otro poco y nos quedamos con algo de comida para seguir explorando pero vamos a darnos una vuelta rápida por ahí arriba necesitamos encontrar un detector de metales ese va a ser nuestro objetivo nuestro objetivo también en estas zonas vamos a dar una vuelta primero por la la parte de chica de abajo y después vamos a la grande esta es la entrada de la del lugar grande creo zona industrial de 13 si es enorme pero vamos a darnos una vuelta por ahí primero ahora son 10 de la mañana ahí estamos creo que si hasta la entrada si es esto todo cerrado está abierto igual bueno hijo de la madre no puede venir otro un segundo eso vamos a tener que limpiarlo para poder pasar con la camioneta por ahí porque si me tiro por aquí o por acá tengo que pelear con alguien de este lado tarde o temprano lo voy a terminar llamando a estos así que hay que ir limpiando el camino bien y hay más ahí vamos a seguir caminando después movemos la camioneta esto es nuevo de los mods de snake con estos zombies con esta ropa la podemos equipar para poder trabajar con los panales de apeijas y el apiario hay una receta nueva ahora que es el apiario la podemos craftear para conseguir miel pero no solamente craftear y conseguir miel así como si nada hay que mantenerlo hay que tener cuidado hay que controlar la población de apejas la reina tiene un montón de detallitos bastante copados que están muy interesantes en sí y bueno si no utilizas el equipamiento adecuado como esa ropa te puedes lastimar ok esto parece una zona de granja bastante interesante estas casas no sé si tendrán algo para nosotros cuidado acá le puedo pegar a este y puede salir alguien de cualquier lado no hay nada absolutamente nada absolutamente todo vacío acá hay algo en la estantería mecánica 3 eri ha sido bastante jodida en temas de loot demasiado jodida está siendo demasiado desértico también uh mira acá hay como garajes hay muy poca población de zombies opa cuidado bien vitaminas nice creo que no tengo vitaminas ¿verdad? buenísimo tengo mucha hambre la comida quedó en la camioneta ¿verdad? sí así que ahora que vayamos a volver a la camioneta hay que comer acá está la puerta pero me imagino que va a estar cerrado ¿no? sí hay para llenar la bombona de propano un par de banderas pero no mucho más ¿eh? no hay mucho más es una casa no me confío mucho un segundo no hay nadie qué buena casa tiene esa estufita y todo está muy copado ahí hay algo vamos a comprobar qué hay ahí arriba esto tiene pinta de ser algo de agua quizás no sé oh zombie bueno ahí no se puede hacer nada hay unas casitas por ahí atrás esto fue lo que revisamos antes voy a dar una mirada a estos autos aquí le acabo de pegar con la radio puedo pegar con esto what the fuck destornillador no hay mucho más vamos a alimentarnos creo que voy a cambiar el filtro de la máscara y vamos al lugar grande industrial este filetito lo vamos a preparar cuidar que no venga ningún zombie en stream me morí por comer por quitarme la máscara comer y olvidarme de colocármela de nuevo para ir a pelear eso fue la causa de una muerte en una partida de seis meses bastante triste vamos ahí esta es la zona grande si hay unas camionetas vamos a darnos una vueltita chequear un poco las cosas y paramos a revisar ahí adentro oh si acá hay bastantes zombies bastantes vehículos también una comisaría puede haber ahí no dos vehículos de policía parados en un kiosquito donde quizás si donde venden postres y donuts tiene sentido bien miren lo que es este lugar boludo bastante interesante trenes por ahí una estación de bomberos más vehículos de estacionamientos por acá camión por ahí arriba un café bastante copada esta zona bastante vehículos otro vehículo de policía hay hay que tener cuidado ahora en ver dónde vamos a parar porque tengo un montón de gente en la espalda vamos a pegar la vuelta por acá oh no por ahí no ok estaría buenísimo hay un food market ahí arriba pero eso no va a tener nada me imagino area ha sido muy jodida en temas de luteo voy a no voy a tirarme por la calle en la que veníamos voy a tirarme por acá abajo vamos a parar acá donde están los vehículos de policía vemos si hay algo que nos pueda servir no tengo sueño eso me pasa por andar con el hood desactivado mierda vamos a usar vamos a usar esto para pelear con ellos bien viene uno de espaldas este oh dios ok estoy pushando demasiado estoy arriesgando mucho bien me voy a meter dentro del auto por las dudas que me llegue alguien y voy a tomar las vitaminas a ver si nos quitamos un poco el sueño no tengo café verdad si tengo café o té habrá quedado en la bolsa de comida que la dejé en el campamento no creo no creo que tenga nada acá perfecto bebida energizante me está jodiendo justo encuentro esto me viene espectacular a ver si encontramos algo aquí guantes y garros y mapa de Louisville una venda me la voy a llevar son 17.50 ya oh no no justo me dio sueño otra vez oh hijo de la madre ¿de dónde salió? voy a tomar el energizante espero que no se me acerque ningún zombie por favor porque me tengo que sacar la máscara para tomar esta nos va a provocar un poco de ansiedad pero oh shit cuidado eso quizás fue por la pastilla y esto estamos fuera de peligro igualmente no hay que preocuparse pero no podemos tomar más vitaminas ni nada de alcohol mantenernos alejados de todo tipo de drogas hasta que se pase un poco zombies adentro oh shit what ¿de dónde salieron todos estos? no 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 tengo nada para defenderme rápido matarlos rápido no 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 hay que perderlos son demasiados hay que correr habría que perderlos quizás en algún lugarcito acá vamos a hacerlos perder tiempo por si no llega a arrancar el vehículo de primeras vamos ¿me están jodiendo? ¿es... ¿hola? ¿pero qué es? ¿que el vehículo está del lado de actions ahora? bien una vuelta por acá estoy transpirando demasiado la la máscara casi sin filtro bien oh por dios hay que secarnos tenemos demasiada transpiración además que esto está húmedo también me está dando sudoración la sobredosis bien ya se está viniendo la noche vamos a alejarnos de ahí porque el pánico no se está estaqueando humedad no podemos dejar que la humedad siga aumentando ahí se me fue la sobredosis bien vamos a volver ya tenemos sueño y no podemos tomar absolutamente más nada para tanquear el sueño a no ser que tengamos un mate o tengamos algo eh era en esta entrada sí ahora el tema es quizás nos vamos a quedar otra vez en la comisaría podríamos cocinar un poquito acá pescar un poco para quedar con un poco extra de comida y bueno al amanecer seguir moviéndonos seguimos con los problemas de niveles metalistería no he encontrado manera de conseguir libros necesitamos metalistería 1 si podemos conseguir el silenciador el tema es que no hay bibliotecas no sé dónde encontrar una maldita biblioteca nos quitamos el estrés vamos a prepararnos este salmoncito y vamos a pescar un poco menos 30 de comida filtros tenemos 3 filtros en buen estado aquí así que vamos a colocarle cambiar filtro por uno de 100% ahí está el otro el otro tenía 19% vamos a colocarnos la máscara como está de combustible este fuego tiene 4 horas vamos a conseguir unas ramitas para prenderlo podemos cortar un poquito más de leña quizás 4 horas es muy poco pero no llamar ningún zombie y aquí quedamos teníamos cacao pero no no tenía café así que el café lo bueno del café es que lo podemos consumir sin problemas sin tener ningún tipo de problema con la intoxicación o la sobredosis tanto el café como el té como el mate entonces podemos hacer un combo quizás por ahí nos tomamos un par de vitaminas 3 vitaminas y nos tomamos un mate o nos tomamos un café nos quitamos muchísimo el sueño y no tenemos riesgo de sobredosis ya me queda lo último en salmón así que vamos a necesitar comida para mañana y además que nos tenemos que empezar a mover hay que llevar un poco de comida lo que podríamos hacer es pescar un poco ahora si vemos que no agarramos nada podríamos pescar durante la mañana también marca americana pequeña bien empezamos bien estuve recorriendo un poco el mapa en stream conociendo un poco el mapa en stream y hay una biblioteca en una ciudad el tema es que no me acuerdo cómo llegar a esa ciudad porque justo la parte donde está esa ciudad está tapada creo que no está revelada no está más acá abajo habría que seguir por esta principal y bueno leer los carteles así que habría que seguir por esa carretera y girar a esa ciudad y rezar para que esa biblioteca tenga los libros que necesitamos bueno poco pequeño además también estamos necesitando carpintería bueno absolutamente todo alguien alguien te ha seguido alguien te ha seguido mi refugio está en llamas lo han quemado todo me queda solo el equipo que llevo encima acaban de atacar que la El cuatrimoto que saqueó la avanzada de la escuela de Riverwood fue avistado en Valley Station. Uno de los saqueadores que deambulaba por la zona informó al campamento de ladrones. Se envió a dos exploradores que se encargarán del hijo de puta que nos ha robado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en la mierda. Necesito quitarme esto. Bala alojada. Necesito unas pinzas o algo, pero no tengo nada. Tengo una quemadura acá. Me agarré el mapa. Ya sabemos la ubicación del campamento de bandidos y bueno, aparentemente siguieron al cuatriciclo y llegaron hasta donde estábamos. No sé cómo recuperarme de todo esto ahora. Necesito limpiar las vendas. Hay que conseguir agua. Y nos quedamos sin vehículo también. Nos quedamos sin maldito vehículo. Tengo muchísimo nervios. Seguramente la bala esa me está jodiendo la vida. Hay que encontrar un hospital rápido. El tema es que acá en Valley Station no sé dónde habrá un hospital. No creo que haya en farmacias tampoco. Tengo el rifle. No sé si tiene balas el rifle. Por esto quizás no podemos defender. Y tengo la pistola con un par de balitas nada más. Además de tener el revólver que le robamos al bandido. Vamos a recargarlo. No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. El tema es que no podemos pegar porque tengo el brazo derecho quemado. Justo el brazo derecho. Lo primero que nada encontrar algo para quitarnos esa bala del cuerpo. Alguna ambulancia tirada por ahí. Hay que ir a buscarlo. Y tener mucho cuidado con los corredores porque casi no voy a poder pegar. No. Uff. Esto va a estar jodido. Pero hay que salvarse. Tenemos una bala en el estómago todavía. Uff. Esto va a estar jodido.